Junior pasó la serie de cuartos de final sobre el deporte Stolima pero digamos que los tiburones acabaron de eliminar al cuadro vino tinto y oro porque ya venía dando algunas muestras negativas lo que pasa es que el cariño por el equipo la esperanza siempre de pensar que se llega a un punto y de ahí se va a levantar era latente en las recientes presentaciones del equipo pero no por eso dejamos de observar que se le ganó al Cali con una nómina de muchachos y emergente al Cúcuta un equipo juvenil que tal vez de esa serie de partidos donde no se jugó bien pero se sumó es decir fútbol resultado se rescata el de Jaguares Jaguares jugó con 10 hombres prácticamente en el primer cuarto de hora estuvo en esa desigualdad pero después vinieron o empezaron a aparecer otro tipo de rivales millonarios en ascenso después la calera nos sacó de la copa suramericana y el que se quedó con el invicto fue la equidad y está refrendando porque le quitó el invicto al Deporte Estonima hoy por hoy es uno de los semifinalistas entonces ahí empezó la eliminación y la terminó el Junior porque en la serie con el Junior no hay atenuantes ganó bien y especialmente el segundo partido si al final hizo gol de penalti todo pero lo tenía manejado no me quejaría del penalti y lo fue no me quejaría de la expulsión creo que amarilla y se quedó corto el árbitro vino la roja y eso determinó porque no se puede desconocer tampoco inclinó mucho más la balanza a favor del Junior de Barranquilla si no hubiésemos hablado de una tercera estrella si no estuviésemos alegres en muchas jornadas diciendo que el equipo iba impulsado que ojalá llegara a la final no diríamos que el equipo fracasó porque si el equipo estaba ahí mitad de tabla ganando unos perdiendo otros jugando bien jugando mal pues uno diría vamos a ver si se mete entre los ocho y a ver qué pasa no pero como fue solvente como fue el líder y como tuvo tantas cosas importantes entonces dijimos título tolima campeón y como no lo logra fracasó que se encontró un buen equipo al frente pues claro tenía que encontrarse los siete mejores equipos más tolima ocho para definir el título seguramente todo esto será materia de más análisis por ahora también hay que hablar del técnico y de la nómina profesor Hernán Torres es un magnífico técnico veremos qué pasa entre él y don Gabriel Camargo hacia el futuro jugadores pues tenemos unos buenos monteros no sé si estaremos consiguiendo arquero el año próximo campas que valía un poco de plata pero yo no sé cómo terminó jugando si los empresarios lo van a ubicar verdaderamente en Italia en España qué sé yo y en los valores en que estaban lavándose las manos frotándose las manos por él buenos jugadores progresó esto piñán dio cosas aceptables miranda los grandes grandes como plata no pudieron agarrar la onda otra vez la mano extranjera no no fue bien rodríguez no fue el jugador esperado nieto pues ahí es un pase a favor del deporte stolima es decir un derecho deportivo a favor del stolima pero pensar uno que nieto que ha jugado con el deporte stolima le puede cambiar la cara a un partido reemplazar a campas bien complicado y bueno seguramente de manera más detallada y con más tiempo y más despacio se analizará la nómina pero por ahora digamos que son los primeros conceptos que emitimos en torno a esta eliminación del deporte stolima a ustedes muchas gracias por seguirnos partido a partido y dios mediante procuraremos presentar este servicio después de cada juego del deporte stolima pero le estaremos agregando otros temas también del deporte por lo pronto como siempre los invitamos a que lo sigan en redes sociales en nuestro espacio deportivo diario de los dueños del balón 11 de la mañana por la cariñosa